Calzones que ayuden a sostener una panza gordibuena. Queridas gordibuenas, bienvenidas al Gordibuenas Fit Club. Hoy vamos a hablar de algo sexy, provocativo. Son fuertes, resistentes, elásticos, gandotes, olorosos, fácil de perder. O sea, de los calzones. Los calzones es una prenda básica para una mujer, pero para una gordibuena de repente se convierte en algo complicado porque es muy difícil encontrar calzones útiles, buenos, bonitos, baratos, sexys. Es de verdad bien complicado. Durante mi vida han pasado tantos por mis nachas. Los calzones, los calzones. He probado todo lo que se puedan imaginar, hasta esos que tienen unos hoyos atrás que te sacan así como unos quequis, unos muffins así. He probado de todo y he llegado a esta conclusión. Vamos a ver primero las necesidades que tenemos las gordibuenas para poder usar un calzón. El primer punto y el más importante es que tienen que ser cómodos porque a nadie, a nadie le gusta traer el mono y cómodo. Es muy horrible tener que andar todo el día sacándose el calzón o que se te meten unas partes indeseadas. Es muy complicado para las gordibuenas poder encontrar un calzón cómodo. Así que yo les recomiendo telas que se estiren mucho. Pero miren, este es un calzoncito tipo bikini, pero la tela, si la ven, está demasiado transparente. Entonces esto, digo, sí es una tela que estira, pero es una tela que no agarra. O sea, esto es como para dormir y que se te salga todo el buche y se te desparrame por la cama a gusto. Pero para el diario no te sujeta absolutamente nada. O sea, hay que andar cómoda, no exageradamente cómoda. Así tenemos que encontrar una tela que esté como en la mitad para que nos pueda sujetar la panza, que es lo que queremos las gordibuenas. Por ejemplo este, les voy a enseñar uno nuevo. Por ejemplo, esta tela es una tela que está a gusto y que sí tiene buen agarre. Número dos, tienes que comprarte el calzón a tu talla. Muchas veces nuestro ego gordibueno nos dice, ¡Ay no! Si aguanto y si quepo en un medianito. Y después ahí traes dormidas todas las piernas, las nachas, la cintura, hasta la horta te corta la circulación de tan apretado que traes. Señoritas, hay que escoger el calzón grande. No hay que sentir pena cuando diga, ¡Disculpe! ¿Qué talla de paso de calzón? ¡Aviénteme un 3X por favor! ¿No tendrá el 4? No tenga pena. Usted pida la talla que necesite su cabuz. Porque de eso va a depender mucho que andes cómoda y que en el resorte no te saque toda la gordibuenas que te está sujetando. Y te va a sacar el salvavidas que traemos incluido. Otro punto muy importante es la altura. Escoge los calzones de abuelita. No le tengan pavor, gordibuenas, a decir que traemos calzones de abuelita. Porque esos son los que realmente nos sujetan la panza. Por algo las abuelas que tienen experiencia los usan. Que muchos de nosotros nos queremos sentir sexy. Existen calzones de abuelita que son muy altos. Este yo me lo compré justo cuando acabé de dar a luz. Este es un calzón con el tiro muy alto para que me sujete la panza. Y tiene un poco. Y está sexy, está adornado aquí bonito. Por si mi marido llega y llega de sorpresa, pues yo ya le traigo preparada la cola. Miren, taca, taca, taca. Entonces están bonitos. Son calzones de abuelita y son útiles. Tiene una varilla. Es una varilla flexible y solamente es en la parte de aquí. Lo que no les recomiendo es los calzones que traen la varilla entera. Porque la verdad es que hace mucho más bulto. Y tú te sientas y no sé si les ha pasado, si los han usado. La panza como que se te abulta así. Se te ve como un triángulo así medio raro. Yo la verdad no les recomiendo. Al menos a mí no me gustan. Solamente me gusta que tengan las varillas estas. Pero sí, aún estas varillas chiquitas hacen más bulto. Hay veces que sí tengo que traer unos mucho más delgaditos. Que son los que les voy a enseñar. Calzones de abuelita que yo uso. Pero son del diario. También tienen su encaje bonito. Y tienen este pisadito para que te ven como un poco más de forma a la nacha. También tienen su moñito aquí adelante. Me los pedí XL. Estos no tienen varilla. Son súper, son súper ligeritos. Estiran bastante bien. Y tienen buena garra. Entonces estos son de mis favoritos. También tengo estos que también son del diario. Que son de algodoncito. Este tiene un poco más como de bikini. Pero sigue siendo un bikini bastante alto. O antes de embarazarme utilizaba muchos bikinis. Pero no tenía tanta panza como la tengo ahorita. Usaba este tipo de bikinis. Pero ahora si me lo pongo. La verdad es que la panza se me sale así como un panqué. No me ayuda para nada. Ni en los pantalones, ni en los shorts, ni los vestidos, ni en nada. Entonces opté. Después de que tuve a mi bebé. Que tengo la panza un poco todavía más grande. Buscar los calzones que realmente me ayuden. Y que me ayuden a sentir cómoda. Y que me sujeten esa pancita. Ahora, sé que son muy difíciles de encontrar en nuestros países. Pero los calzones de abuelita normales no son tan tan complicados. Lo que sí es costoso a veces. Y sí es difícil de encontrar. Son los que están como decorados. Para eso hay que sacar nuestra cordihuana creativa. Y ponernos a decorar. O sea, si tú realmente agarras un calzón normal. Como este que no tiene nada. No es nada. Puedes comprarte en una mercería. Un pedacito de encaje. Y nada más se lo coces aquí. Y nos vamos a sentir un poquito más sexy. Por si nos besan. Por si nos abrazan. Y por si se pasan. Ahora, un punto muy importante. Es que sí existe lencería muy hermosa. Para ocasiones especiales. Estos calzones y estas recomendaciones que yo les hago. Es para el diario. Sí existen baby dolls. Tangas. Ropa muy hermosa en lencería plus size. Claro que sí existe. Pero sí es costosa. Y esa la utilizamos para ocasiones especiales. Pero para el diario. Yo sí les recomiendo que le pierdan el miedo. Y que intenten traer los calzones de abuelita. Que son súper útiles. Y pueden también ser muy bonitas. Bueno mis queridas gordibuenas. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué tipo de calzón del diario usas? ¿Y cuál recomiendan? Suscríbanse. Denos un like. Y no me despido sin antes decirles. ¿Qué? Más vale ser una gordibuena. Que aunque usen calzón talla 3X. Los traiga decorados con hilos dorados. A ser una hater. Que se crea mucho. Que critique a todas. Pero que traiga siempre el calzón sellado y miado. Bye. 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 Bye.